El día de hoy es que no tienen uno porque no tiene uno porque ellos no quieren la música No tienen nadie porque eso tiene dos Oripico ahí Porque no, no tiene resolución Dos Oripico no ha resolución ahí Diablo, mira, mira Ven, quítamelo Ven, quítamelo, rapa a tu madre Abusador de diablo a una mujer Abusador Ven, quítamelo el teléfono Su abusadora, vea, una pobre mujer, vea como la tienen Por una simple música, digo, digo Por una simple música que hasta para acá la tenía No quiere que te graben nada Dile que hay una menuda dentro del carro, dile, vea Ahí me está rondeando A una mujer, una doctora ahí Ya hablo en el suelo Cáime atrás, ven, a ver si tú corre Te tengo grabado aquí amenazándome Cáime atrás, ven, a ver si yo Cáime atrás, ven, a ver si yo